Laboratorio Clínico Especializado AIDA Asensio, somos una empresa orgullosamente huilense. Mario Fernando Restrepo es uno de los miles de maestros que estudió varias carreras, todas enfocadas hacia la pedagogía. Su propósito era ser docente, sin embargo no lo ha logrado. Yo hice mi primer pregrado en la Universidad Surcolombiana, casi todos los hechos allá, licenciatura en Administración Educativa, licenciatura en Básica Primaria, licenciado en Ciencias Naturales y Biólogo Químico, licenciado en Ciencias Sociales y licenciado en Matemáticas y Físico. Tengo especialización en Educación y Derechos Humanos, soy psicólogo del Antonio Nariño y maestría de la Universidad Surcolombiana en Educación. Mario Fernando, carga con sus títulos para todas partes, ha hecho reemplazos a maestros que parcialmente han dejado su cargo, pero aún no encuentran nada estable. Y ser maestro es para mí un orgullo grandísimo ser docente, en verdad, porque pues se entrega uno a los niños, a los padres de familia, en toda una comunidad, el compartir y estar con ellos en ese rol. Una cantidad de jóvenes que están graduados, que están luchando por una oportunidad que les abra el estado de poder trabajar y que hoy se encuentran desempleados. También han llegado jóvenes con maestría, que saben otros idiomas, que tienen una formación, que tienen una hoja de vida excelente, pero que desafortunadamente no se les está pudiendo brindar la oportunidad de trabajar. Como Mario Fernando Restrepo, son muchos los jóvenes, hombres y mujeres que estudiaron para ser docentes. Sin embargo, sus títulos y su vocación no le alcanzan. Con mi madre hacemos unos tamales en la casa, día por medio, fines de semana. Y mi hijo también, que mi hijo es profesional también, es ingeniero ambiental y también estamos los dos sin trabajo. Los jóvenes maestros creen que si los profesores con más de 60 años, que ya están pensionados y además reciben su sueldo, renunciaran, ayudarían a generar las vacantes que ellos necesitan para sus empleos. Hay docentes ya con sus dos pensiones o las tres pensiones y no miran que los demás, gente joven, necesitamos. Mientras miles de profesionales en educación esperan una oportunidad, quienes ya sobrepasaron en el tiempo, ejerciendo el oficio, opinan diferente. ¿Cuántos años de vida tiene? 65 años. ¿Hasta qué edad tiene pensado trabajar? Hasta que Dios lo permita, por la compañía de la ley esa que salió nueva, hasta que Dios lo permita y la salud lo pueda permitir. Pero con las ganas que todavía tengo, porque si voy a estar por ahí enfermo, pidiendo incapacidad, pues tengo que retirarme, porque voy a vergonzoso. ¿Cuántos años lleva usted siendo doce? Yo llevo veinte años de servicio. ¿Cuántos de vida? De vida tengo 55 años y no voy a trabajar sino hasta el año entrante. Me voy a dedicar a otras cosas que también quiero hacer. Algunos maestros que tienen pensión y salario aseguran que no pueden renunciar, porque todavía tienen obligaciones económicas. Con ese salario, con esa pensión, seguir dándole estudio a los nietos, porque muchos terminan la universidad y no consiguen posibilidades. Otros aseguran que con más de 60 años están dispuestos a dar la pelea y a seguir ejerciendo la docencia. El que no esté en condiciones de trabajar, el que no esté en condiciones de producir, el que ya se sienta incapaz de producir, la mejor recomendación es que le dé campo al que sí puede. El expresidente Juan Manuel Santos sancionó una ley que le permite a los docentes trabajar hasta los 70 años de vida, algunos con dos pensiones y sueldo, otros con una pensión y su salario. La preocupación la tienen los que piden empleo y no han logrado ubicarse en un puesto de trabajo. Debemos dar como espacio a la juventud que está actualizada y que conduce bien y maneja bien las exigencias que el momento le exige a las personas. Por favor, profesor, si usted está en condiciones que dé, si no, profesor, déle la apertura a los colegas nuevos que están ávidos de trabajar y vienen con una pedagoya mojerna. Cuando usted tiene 25 niños, que son niños hiperactivos y pues ya usted tiene una determinada edad, pues es difícil responderle de manera adecuada. ¿Pero qué piensa el Sindicato de Educadores del Departamento de Luila? Hablamos con José Luis Castellanos, el presidente de esta agremiación. Nosotros podemos estar hablando de unos 2.500 maestros en el Departamento de Luila que están mayores de 64 años, de 65 años. Esos maestros les permitió la ley hoy llegar hasta los 70 años. Más de un 30% de los docentes de la Secretaría de Educación ya están en la edad, ya pudieran hacer esa solicitud. La idea es que los docentes que se encuentren en esa condición lo hagan de manera voluntaria. Según el profesor Castellanos, no se puede sacar a los maestros que tienen más de 60 años, maestros, salvo que lo hagan por su propia voluntad. Nosotros no podemos, así como sindicato o como de forma personal, lo puedo manifestar, cada uno tiene una condición y tiene un momento en el que determina no continuar en su profesión. Al sindicato han llegado denuncias de maestros con más de 60 años que se quedan dormidos en sus puestos de trabajo o a quienes los alumnos ya no le ponen atención, incluso no los respetan. También nos llegan de asuntos de maestros, como usted dice, que pronto, en casualidades, como cualquiera, se ha quedado dormido, pero no es la generalidad. Mirar que estos profesores que ya tienen esa pensióncita, que ya no pueden ni levantar un marcador como es, que ya no pueden ni caminar, ni de los niños como que les incomodan mucho porque yo me hago cuenta de eso en varios colegios que yo he estado. El profesor es muy veterano, ya viejito. Sabemos que hay algunas dificultades con algunos maestros que tienen problemas de salud, que se encuentran ya en edad de pensión y que no han tomado esta opción, estamos revisando algunos casos. Mientras cerca de 2.400 docentes con más de 60 años continúan solamente en Neiva ejerciendo la docencia, afuera hay miles de profesionales aguardando por una posibilidad para ejercer lo que estudiaron con tanta vocación, la docencia. ¡Gracias! ¡Gracias!